Y debido a la fuerza de este fenómeno natural, jueces y magistrados del organismo judicial de inmediato suspendieron las audiencias en torno de tribunales a la hora del temblor, acatando las órdenes de las autoridades para evacuar las instalaciones y evitar así mayores problemas. Mala experiencia, el edificio realmente por ser antisísmico se movía tal vez más que algún otro inmueble, pero tardó demasiado segundos y yo acababa de bajar del 15 nivel donde iba a tener una audiencia con 16 mareros, pero se reprogramó la audiencia, la suspendimos y ahí tenía aproximadamente 10 minutos de haber bajado a mi juzgado al segundo nivel y a ingresar a otra audiencia que teníamos ya programada, pero realmente el personal del juzgado entró en crisis, en shock y fue por ello que decidimos, por órdenes de las autoridades, evacuar el edificio y ahorita el presidente de la corte nos está ordenando totalmente suspender actividades el día de hoy. Ansiedad y angustia vivieron aproximadamente 2.500 empleados y visitantes del Ministerio de Finanzas Públicas quienes se encontraban en el edificio a la hora del sismo. Muchos de los empleados descendieron del nivel 18 hasta la calle para ponerse a salvo y resguardar su vida. El edificio fue evacuado de inmediato suspendiendo todas las actividades. Varias personas alarmadas por la experiencia de la actividad sísmica esperaron unos minutos en los patios y calles antes de retornar a sus lugares de trabajo para recuperar sus pertenencias y abandonar sus labores. Gracias. 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 Gracias.